Ahora nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepare el observatorio. Los medios tuvieron una semana agitada. Las diferentes acciones desarrolladas para desarticular los tranques. El asedio y agresión contra el representante del Papa en Nicaragua, el Cardenal Leopoldo Brenes y el Obispo Silvio José Báez. El nuevo paro de 24 horas, la detención de Medardo Mairena. El ataque y muerte de dos estudiantes y varios heridos en la UNAM Managua. Las caravanas juntos somos un volcán en diversas ciudades. Las dos reuniones de la OEA, donde se presentó el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ataque contra el Obispo Abelardo Mata en Indirí. Las renuncias del ingeniero Francisco López. La muerte de cuatro policías en Morrito. El ataque a las iglesias católicas en Diriamba y Managua. Los ataques y muertes en los tranques de Jinotepe y Lóvago. La negativa a la CIDH y a la ONU para indagar en el chipote por los detenidos. Y al menos 10 muertos en Diriá, Diriomo, Niquinomo y Masaya. Forman parte de la triste situación que aflige a los nicaragüenses. Yermo, una de las principales noticias que acaparó la atención de periodistas y medios de comunicación fue el ataque el fin de semana, viernes y sábado, a la UNAM y la parroquia que estaba cerca de esa universidad donde se refugiaban decenas de estudiantes, por lo menos 60, según dijo el cardenal Leopoldo Brenes el sábado. Esto acaparó la atención no solo de la prensa nacional, sino también de la prensa internacional, porque se dio el hecho de que en la UNAM había también refugiado un periodista del Washington Post. Y hay otro elemento que podrías agregar y es que también los estudiantes hablaron y el sacerdote Raúl Zamora añadió que había un proceso abierto de negociación. Es decir, que esa masacre se pudo haber evitado. Si no hay voluntad política, difícilmente vas a conseguir que los ataques en estos distintos lugares, porque fue una semana muy difícil para los nicaragüenses, no continúen. Entonces, lo del UNAM pudo haberse evitado. Es decir, para mí es lo más inexplicable. Lo inexplicable para mí es que hay un proceso, los estudiantes dicen que ellos quieren hablar con las autoridades y luego las autoridades emiten un comunicado abriendo también un paréntesis nuevo de desacuerdo entre el estudiantado e incluso, perdón, de algunos académicos, porque se pronunció también la Facultad de Medicina acuerpando a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma. Y cuando uno ve las fotografías que se tomaron de la Iglesia, la Divina Misericordia, nos damos cuenta que en realidad las denuncias que vienen siendo sistemáticamente los nicaragüenses son de disparo de armas de alto calibre. Traspasaron. Es decir, imagínate una construcción de esa, Carlos, que tiene un grosor enorme y las fotografías, vos ves, que pasconearon las paredes e incluso llegaron hasta el techo. Además de este ataque, del hecho de haber atacado con saña a la universidad mientras se estaba dando un proceso de negociación en el que los estudiantes decían que estaban dispuestos a dejar el recinto, vemos también que el gobierno está incumpliendo con el compromiso de permitirle a los organismos internacionales de derechos humanos de asistir a los lugares de conflicto, de constatar lo que está pasando, de verificarlo. Pasó con la UNAM y pasó también el fin de semana con los ataques a los pueblos blancos y a Masaya porque la CIDH, la representante, el alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos tampoco puede movilizarse. No pueden entrar a la celda del chipote, no pueden entrar a los juzgados. Hay otra cuestión inexplicable. Es verdad que hay un protocolo, un acuerdo que hubo donde primero iban a reportar a la cancillería del país para luego hacer las visitas. Lo que ha ocurrido es que tanto los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la representante del alto comisionado manifestaron que en esa visita que hicieron al chipote ya la habían solicitado. Es decir, Carlos, aquí está ocurriendo lo que la mayoría de los nicaragüenses sienten como una enorme perplejidad. Se creyó y he escuchado a exdiplomáticos, a exministros de Estado en Nicaragua que han venido aquí a esta noche manifestarse que lo primero que creyeron ellos es que la represión iba a disminuir con la presencia de estos dos organismos. Entonces, la preocupación más grande de los nicaragüenses es que creyendo que la presencia de la Comisión Interamericana y del alto comisionado y de los representantes de la Unión Europea iba a bajar estas agresiones, vemos que, y eso es lo sorprendente, a lo largo de la semana vimos que de sábado, domingo hasta la noche de ayer han seguido, han continuado. Entonces, creo que la situación es más preocupante y además la reunión que va a haber el día de mañana de la Organización de Estado Americano donde además se va a aprobar una resolución sobre Nicaragua. ¿Se va a aprobar? Porque ya se cuenta por lo menos con el voto de otros países, incluyendo Guatemala que todavía no tenía una posición muy acertada, pero parece que ellos van a apoyar la resolución. Bueno, eso vamos a ver qué efecto va a tener igualmente porque en la intervención que tuvo la embajadora de Argentina a la pregunta que hizo la embajadora venezolana de que ¿por qué una reunión 48 horas después, que no tenía explicación, la embajadora Argentina le dijo, la explicación es esta? Y le habló del incremento, los números de muertos, de la situación cambiante que hay en Nicaragua. Entonces, Carlos, aquí lo que yo estoy viendo es qué papel o cómo pueden los organismos internacionales de alguna manera incidir en el ánimo del gobierno para que la temperatura política militar del país baje. El problema es que pareciera que el gobierno no entra en razones o no entiende ningún tipo de llamado de parte de la comunidad internacional. Lóvago, Nindirí, Masaya, el fin de semana, Diriomo, Diriama. Es decir, el ataque ha sido este fin de semana de los más mortales que hubo después del ataque a Diriamba y Ginotepe. No se sabe exactamente cuántos heridos o muertos hay en Lóvago. Algunas organizaciones de derechos humanos hablan de 18 campesinos, pero hasta ahora no ha sido corroborado, perdón, tampoco la CIDH ha podido entrar a la zona y entender lo que ha pasado ahí. Ahí el movimiento campesino dice que hay campesinos que han huido, que están en las montañas, refugiados, que hay una cacería contra los campesinos. El incremento de la violencia en Nicaragua creo que debe de llamar a la reflexión a todo el conjunto de esta sociedad. Es decir, la principal responsabilidad en este caso es del gobierno de la república. Y ya podría ser un balance, el número de muertos sigue incrementándose, la división en la sociedad nicaragüense continúa profundizándose y esto está convirtiendo al país y llevándolo a una situación en la cual el enfrentamiento y el confrontamiento de las distintas familias va a ser una de las secuelas más horrorosas. Y eso abre también el debate sobre el papel de los medios de comunicación, principalmente de nosotros los periodistas, en momentos cuando el país está en este nivel de violencia extrema. No hay respeto, no hay garantías para el trabajo de los periodistas. Es difícil acercarse a zonas de conflicto para poder entender lo que ha pasado ahí. Digo, por ejemplo, la zona de Chontales y también toda la zona donde se han movido los campesinos. El gobierno ha movilizado a estas tropas paramilitares, que todavía no entendemos si son policías, militares en retiro, militares en activo, excombatientes, y siembran el horror. Vimos que a compañeros, a colegas de 100% Noticias los han detenido, los han amenazado, también del Canal 12, con armas de gran calibre, los han tirado al suelo, les han robado todos los equipos. No hay ninguna garantía de trabajo para nosotros los periodistas. Es otra de las cosas que tiene que pronunciarse no únicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial o el Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, sino que igualmente la UNESCO, que tiene responsabilidades en el campo de la comunicación, y dirigir directamente sus comunicaciones con el gobierno para ver si de alguna manera o de aquí en adelante los periodistas por lo menos se les respeta su integridad. Dichosamente, uno ha habido periodistas muertos. Uno sí, Ángel Gaona. ¿Verdad? Después de la muerte de Ángel, pero la situación que está viviendo el periodismo nicaragüense es una situación sumamente precaria, sumamente débil, están expuestos y eso habla de la mejor manera del periodismo nicaragüense que está enfrentando la situación más adversa que ha conocido durante los últimos años, sobre todo, de manera especial, los jóvenes como vos y todos los que están dando cobertura a estos hechos que nunca, creo yo, imaginé que iban a reeditarse en este país después de lo que vivimos en 1978 y 1979. Llama la atención de parte de las autoridades el hecho de cómo, por ejemplo, cuando estaba la gente refugiada en esta parroquia en Vía Fontana, muy cerca de la UNAM, había también sacerdotes, había monjas y había periodistas, un periodista internacional y periodistas nacionales. Las autoridades se preocuparon por sacar al periodista internacional y está bien que lo hayan sacado, pero cuando los periodistas nacionales, incluyendo a mi colega Ismael López, que quisieron salir de ahí, ahí los dejaron. Es decir, hay un doble rasero también del gobierno frente a la prensa. lo cual pone mal predicado del gobierno, porque yo creo que las vidas humanas deben de respetarse por igual. No es que si vos sos periodista internacional o extranjero o periodista nicaragüense. Todo merece en igual trato. Ahora, con la situación del UNAM se dio otro elemento y es que había una presencia policial fuerte en la zona. y esto es lo que vienen cuestionando no solo la ciudadanía nicaragüense, sino igualmente las organizaciones internacionales, gobiernos de otros países y es que aquí hay una connivencia entre la policía nacional y estos otros actores que, como decía vos, no sabemos cómo es el calificativo más adecuado que podemos, con lo cual podemos nombrarlos. Entonces, pienso que el periodismo y yo creo que lo hemos dicho innumerables veces aquí y hemos hecho llamados de que merece el respeto absoluto la prensa nacional y la prensa internacional, eso ha sido desoído sistemáticamente por el gobierno. La pregunta es que nos hacemos ver ¿habrá un cambio de actitud? Ojalá esto ocurra y ojalá esta sea una demanda de las organizaciones internacionales de protección de los periodistas. Yo hasta ahora y me ha extrañado muchísimo, Carlos, que estas organizaciones que protejan a los periodistas, Artículo 19, que es una organización inglesa que tiene una corresponsalía en México, igualmente el CPJ que es para protección de los periodistas no se hayan pronunciado hasta ahora, no sea que obedece este vacío y es inexplicable y nosotros lamentamos que estas organizaciones no se hayan lamentado hasta ahora, no se hayan perdón pronunciado hasta este momento. Otro de los temas del fin de semana que acaparó la atención nacional e internacional fue este atentado contra el obispo Abelardo Mata. Él dijo que fue atacado su vehículo, vimos las imágenes con las llantas desinfladas por las balas que le tiraron y luego se acercó una turba leal al gobierno a también atacarlo. yo creo que fue una reedición de lo que ocurrió el día lunes en Diriamba. Entonces, yo vi las imágenes que las redes sociales se encargaron inmediatamente de transmitir. Aquí había una voluntad expresa y dirigida contra el obispo Mata porque si vos te fijás el resto de la caravana no tuvo mayores problemas. Él tuvo que salirse y me llamó la atención también que la mayoría de las personas que estaban incriminándolo llamándole asesino etcétera eran mujeres. Pero por otro lado vi que también en la fotografía estaba cercano a él el comisionado general Avellán. No entendí qué estaba haciendo ahí porque si era para protegerlo lo primero que debió haber hecho era llamar a los miembros de la policía que es su jefe inmediato ahora en Masaya para darle la protección que se requiere a un alto dignatario de la iglesia. No sé si esto evidencia de una manera clara y que no ha resultado comprensible para muchos nicaragüenses es que esa ruptura que hay contra la iglesia entre el gobierno e iglesia porque hay una desavenencia hay un desencuentro que es evidente ya no hay el más mínimo respeto para los créditos de este país. Y lo otro que tenemos que mencionar también es esta violencia que se convierte también en absurda en sin sentido cuando toman a un policía y incendian prenden fuego vimos las imágenes esto pasó el fin de semana y eso tiene que ser también una alerta para la sociedad. todo exceso que es desde la detención arbitraria herido muerto y sobre todo quemado debe de merecer el repudio de esta sociedad y también lamentar los muertos porque nosotros hablaba yo al inicio te decía que es la sociedad nicaragüense porque al fin y al cabo los policías forman parte de esa sociedad recordemos lo que pasó en Morrito también que cuatro policías murieron no es tan claro cómo fue que realmente ocurrió el deceso de ellos pero la verdad es que el acento lo estamos poniendo por ahora en los muertos pero tenemos que darnos cuenta las secuelas inmediatas yo pienso que eso se evidencia de manera diáfana a través de las redes sociales ahí es donde comprobamos nosotros que hay un exceso de rencor acumulado en los nicaragüenses que está saliendo pero que va a quedar incubado y que va a resultar a la larga peligroso para la misma convivencia social muchas gracias Guillermo por estar con nosotros en el programa